El índice de asesinatos de Chicago es altísimo ¡Qué emoción! ¡Qué recuerdo! Me disponía a sacar las cosas de la bolsa Estaba la puerta abierta, se veía Me da ganas de volver hace tiempo Ah no, me están moviendo la capa, para Buenos días y bienvenidos al canal Aquí estamos ya con los abrigos puestos Nos vamos a un Starbucks a coger algo de desayuno Y nos vamos al contable Hoy es sábado Después del 17 Sábado 24 Y como os dijimos en el último vlog, nos estamos yendo al contable Se nos han pegado un poco las sábanas Y hemos puesto el despertador muchas veces Porque ayer nos quedamos como hasta la una y pico de la mañana Viendo la gala de supervivientes Que estamos súper enganchados Nos hemos levantado tarde, no nos ha dado tiempo a hacer desayuno Porque por mi cumpleaños me regalaron una toqueta regaló Del Starbucks, que todavía no habíamos usado Hemos dicho, os vamos a desayunar en el Starbucks Así que en esas estamos ¿Y nos lo llevamos on the go? No sé, ¿qué hay tiempo? A eso no hay tiempo yo creo ¿A quedarnos no hay tiempo? No creo Siempre vamos tarde tío Por cierto, mirad el solazo que hacía ayer Y mirad el cielazo que tenemos hoy Nos hemos sentado aquí justo en la puerta Y hemos llamado al Uber y le quedan 5 minutos Y tenemos demasiada hambre Paus ha pedido un plasán de chocolate Y yo me he pedido un sándwich como el que yo me hice ayer en casa Pero este lleva bacon Está todavía más bueno Esto no es un plasán de chocolate O sea, esto es una napolitana Pero aquí la napolitana la llaman un plasán de chocolate ¿Está buena? Este Starbucks está al lado del Uber El súper donde compramos Que decimos que está justo al lado de casa Y vamos a entrar a comprar plátanos Para comer algo de fruta Pero dice Pablo que hay muchísima cola Entonces no nos da tiempo Tenemos que llegar a y media a este señor Así que venga, vamos a desayunar Y ahora os vemos yendo allí O cuando salgamos O no sabemos Nos vamos viendo Bueno, íbamos hablando del café de Starbucks Que él se ha pedido uno con avellana Dice que es súper dulce Que él le he dicho Yo tengo hambre Porque nosotros estamos acostumbrados a desayunar mucho En plan, tanto cuando hacemos gofres Como entre semanas O sea, nos comemos la fruta El bizcocho El este A media mañana merendamos Y dice Pablo, bueno Aunque mi café lleva calorías ya para Y lo he probado Y la verdad es que está súper dulce Le estaba diciendo que aunque el mío Le he dicho que la pusiera leche de almendras Sin endulzar Y que no Lleva así nada más que la leche y el café O sea, así No sé si está dulce Porque está súper rico O sea, desde luego La leche El café con leche de almendras Que yo me hago en casa Lo sabe igual Entonces la prueba Dice que es porque el café es más intenso No sé Pero está tremendo Acabamos de salir del sitio este De los impuestos Y la verdad es que niño No ha venido muy bien casarnos Y ahora Yo soy súper fan Los que llevéis tiempo en el canal Ya lo sabréis Que me encantan las tiendas En plan de mamoneo En Estados Unidos No es que haya 20 duros Hay mucho outlet Muchas cosas Pero los 20 duros de toda la vida de España No existen Salvo dos tiendas El Dollar Tree Y el Family Dollar Y suelen estar como un poco Más alejadita De donde vivimos ¿No? Como que hemos venido A Mordor hoy Mirad Justo enfrente Un Family Dollar Así que vamos a entrar Y el plan después de esto Señor Con el camión Es ir a un food market Está en la Universidad de Chicago Y nada Pues vamos a ir Eso está al lado De donde tú vivías Cuando llegaste ¿No? Sí, está justo enfrente Está en el West Loop Que es donde estuvimos En el vlog anterior Y ahora vamos a entrar a la tienda Mirad Total Una tienda de los 20 duros Mirad Total, total Igual Me encantan Uff Con lo que me gusta A mí la papelería Y todo Bueno, también tienen comida Mirad el tamaño De las garrafas de leche Todos estos pasillos Son de comida Y estos de comida De perro Y estos para lavar Bueno, más que un chino Bueno, los chinos También venden cosas de estas ¿No? ¿O no? Sí, pero este yo creo Que es el más grande Tienen de todo Tienen de todo Cosas de decoración De todo De todo Un supermercado de estos Muy completo No vamos a comprar nada En realidad Solo estamos mirando Hay estas tortugas Esto ya parece un zoo Qué tío más tonto Venga, vamos ligero Son las 12 de la mañana O sea, se nos ha ido Un montón de tiempo ¿Por qué? No sabéis Pero Pau Hemos llegado al sitio Y se le habían olvidado Uno de los papeles Más importantes No sabemos En qué estaba pensando Pau esta mañana Pero no os preocupéis Que lo estamos investigando Nos hemos tenido que ir Porque ahí no nos daban wifi Buscar wifi En una cafetería Que había como 10 minutos andando Luego 10 minutos de vuelta Un tropez Pero bueno, ya está Acabamos de bajarnos del Uber Porque esta mañana Parece que la cosa va de Uber Este es el UAC Forum Estamos en el campus De la Universidad Pau dice que como Como a los límites Mirad, esa es la torre de Willys Que os decía ayer Que es como muy famosa Aquí en Chicago Este de aquí es Pau Este de aquí es Pau Yo soy la Raque Y este de aquí es el semáforo Que se tiene que poner en verde Ahora Ah, por cierto Los semáforos No sé si es en todo Estados Unidos Pero en Chicago Los semáforos no se ponen en verde Se ponen en blanco Ahora mismo Os lo voy a enseñar Uno Dos Dos Y tres Bueno, por ejemplo Aquí están los sponsors Una marca conocida Esta también Bueno, por aquí hay más de café y tal Y luego este es el típico El Whole Foods Súper conocido El supermercado De comida en plan sana Bueno, sana Venden de todo Pero como de comida súper orgánica Y es también bastante cariño Nosotros compramos ahí a veces Cosas como puntuales Por ejemplo La masa de las pizzas que hacemos Siempre la compramos ahí Y no sé Hay más cosas que compramos ahí A veces el pan de molde también Nada, estoy esperando a Pau Que se venía meando la pata para abajo Bueno, la bolsa Ya viene con regalito Vienen unos folletos Esto que son como chips Crackers Y esta barrita de chocolate negro Que como veis Mira, este es el sello Que tenéis que buscar En los alimentos Para que sea orgánico Y luego está el non-CMO Que es otro sello Este de aquí de la esquina El non-CMO Indica los alimentos Que no están Genéticamente modificados Y con esto y un bizcocho Vamos a esperar a Pau Y ahora les enseño que tal Tienen por aquí como una sección De libros De comida y tal Yo estoy en busca y captura De uno Para aprender a leer mejor Las etiquetas de los alimentos Es que sepa el libro Que estoy buscando Estoy buscando uno Bueno Y estoy como viendo reviews De gente y tal Pero como que nunca me animo También es que me da como Un poco de pereza El típico libro Que nunca apetece leer Pero creo que sobre todo En Estados Unidos Es súper importante Porque yo por ejemplo En mi primer año Engordé muchísimo Porque no sabía distinguir Productos que están prohibidos En Europa Y que en Estados Unidos Están permitidos Hay huevos a un dólar Y hay huevos a seis dólares La diferencia En cómo se crían unos huevos Y cómo se crían otros Tienen que ser brutal El pollo igual La carne Hay que tener como mucho cuidado Si compres carne barata Por ejemplo Lo digo así rápido Pero al final te comes Todas las hormonas Que le ponen a ese pollo Y al final pues esas hormonas Hacen calidadmente que crezcan Las tetas El culo Todo Yo por ejemplo Engordé muchísimo El primer año que estuve aquí Hasta que empezamos a aprender A comprar en Estados Unidos Voy a ver si viene Pau Tío Qué pesado No hay sitio Que vayamos Que no vaya al baño O sea Es alucinante No hay lugar al barato Que no vaya a ser Existe en el barato Deja Ya hemos salido del sitio este Mirad, ahí detrás se queda Y me estaba contando Pau que él vino aquí a exponer Mi proyecto final de carrera, primita Es que Pau, nunca hemos contado Por qué estamos en Estados Unidos Y hoy no va a ser el vídeo en el que lo contemos Andando por la calle con este viento, estos coches Pero bueno, así como un pequeño dato introductorio Que es que Pau se vino aquí a hacer un máster Pues lo que decía Raquel No es que yo presentase mi proyecto de fin de carrera Aquí, simplemente es que yo Mientras estaba haciendo el proyecto de fin de carrera Era un proyecto conjunto con varios chicos Y mi tutor del proyecto Me incitó a que me presentase A un concurso de tecnología aquí en Chicago Entonces yo me presenté Y quien ganase el concurso Pues tenía como financiación para su proyecto Y para después extenderlo a mayor escala Pero bueno, nosotros muy humildes que éramos Obviamente no lo ganamos Era un buenísimo proyecto Y ya está Esa es la aportación que yo aquí he estado Pero siendo la gente que presenta la cosa buena Nos hemos metido De la calle principal en la que estábamos Por aquí Porque hace menos viento Y nada, pues estamos en el campus De la Universidad de Linoise en Chicago Y Pau me ha dicho Que os comentase Que esto que hay Que pone emergency Y que tiene Las luces estas como de policía Son estaciones Mirad, allí hay más Todas estas Azulitas que se ven Bueno, no sé si las veis Pero los campus tienen su propia policía Y entonces si tú ves algo Te vas a una extensión de esta Llamas y dices Estoy no sé dónde Está pasando no sé qué Y ya pues te rescatan Te dan ayuda Lo que sea Hablando de eso Me acabo de acordar El proyecto que hice yo de fin de carrera Sobre la seguridad en el campus Lo bueno es que En vez de tener que llegar a una estación de esta Tenías tú tu propia aplicación En el móvil instalado Que tenías que llamar a la policía O algo así Entonces ellos sabían A qué estación más cerca Tenían que ir ellos Eso mola Está chulo Y diréis ¿Para qué necesita un campus Su propia policía? Pues aquí Pau os va a contar Los avisos que le llegaban a su teléfono Con cariño Desde su universidad Llegaba correíto Ha habido un tiroteo En la 36 El campus de Mirad y Universidad Estaba en la 35 Aquí en Chicago En la 36 había un tiroteo O la noche anterior hubo un asesinato Han secuestrado A ver, esto no pasaba todos los días No, no Obviamente no pasaba todos los días Pero pasaba O sea, son cosas que por lo menos en mi universidad no pasaban Recibir correos de esos No inspiran mucha O sea, inspiran seguridad Porque hay un control Pero a la vez Es en plan de Si te pasa a ti ¿Qué seguridad hay? O que te atraquen y tal Sí Bueno, yo creo que esto va muy ligado A lo de que se pueda tener armas libremente Entonces pues Se vive con un poco No se vive con miedo Realmente yo no he vivido con miedo En ningún momento Pero sí que se leen historias Y encima en Chicago Es como que Se lee muchas historias de estas de crímenes Y de El índice de asesinatos de Chicago es altísimo Chicago la parte más insegura Dicen que es El sur El sur y el oeste Yo nunca he ido al sur O sea, he ido al sur A Chinatown A Pearson Lo llevaremos cuando entre el buen tiempo Porque hay muchos murales así Muy guays Y a Touni Y bueno, ya en el metro se nota En plan un poco Ah, de hecho Una historieta También es que vas con el cuerpo De que es la zona insegura Oye Una historieta curiosa Mi profesor del proyecto Un día no vino a clase Y al día siguiente Llegó Y tenía el ojo morado La sangre dentro del ojo Y después tenía como algún golpe más por la cara Lo que había pasado es que De la parada de metro de la universidad A la siguiente parada Que era Chinatown Había habido unos chicos En plan, jóvenes Decía que igual 18, 19 años Pero era un grupo de 3, 4 Que le había ido a atracar Que le habían pedido el ordenador Él no se lo dio Y al resistirse Eso dentro del metro Pues que le empezaron a dar de golpe ¿Y se lo quitaron? Eh, no, no No le quitaron nada Porque llegó justo a la parada, ¿no? Sí, pero no O sea, eso es un dato curioso Pero quiero decir Eso pasa en todos sitios Pero justo Bueno, a mi hermano Le robaron el ordenador en la uni en España Pero que sí Y en España también se dan palizas Y esas cosas Pero vamos Un dato curioso En plan de que pasó En el sur Al lado de mi universidad En el metro ¿Cómo va este campus? No sabes ¿Esa es tu residencia? Esa está súper cambiada Mirad Esta era la residencia de Pau Justo he apagado la cámara Mirad esto Sí Campus libre de tabaco O sea, no es que no se pueda fumar en la calle Es que en el campus tampoco se puede fumar Son muy pesados En prácticamente todas las terrazas de verano, por ejemplo Tampoco te dejan fumar En plan, en ningún sitio En España te dejan fumar las terrazas Sí, ¿no? 99% de las terrazas puedes fumar Aquí es el 1% de terrazas que puedes fumar Bueno, que justo Pau había dicho Que esta era su residencia Este edificio de aquí Y que había cambiado mucho Pues no, es que se ha equivocado Tiene muy buena memoria Porque recuerda el edificio del cual era Y es que es uno que hay por allí Ahora lo enseñamos Pero mirad esto Qué chulo Que yo me emociono en estas cosas Esta era la parada de metro Que yo me paraba todos los días Para ir a la casa Y ahí está la rampilla Por la que subía todos los días Vamos Qué mono Vamos a ver dónde Es muy sentimental el Pau Es muy sentimental el Pau Es cocinero sentimental Tío, qué emoción Qué recuerdos Este es el edificio De la residencia de Pau Mi primera foto en Estados Unidos Fue justo en esta esquina Que es la salida Y se ven estas escaleras Que me acuerdo que le dije a Pau Que me acuerdo que le dije a Pau Dios, esto es súper de película Yo quiero una foto Que salgan las escaleras Como si no hubiese escaleras en Chicago Justo salí, la vivo En plan de la escalera La escalera Tío, qué emoción, eh Y que el patinete que visteis el otro día Perdón El patinete que visteis el otro día La primera vez que lo llevo Fue en plan en esta calle Que bajamos a que lo aprobase ¿Te acuerdas? Ajá Mirad la entrada Tío, qué recuerdo Mirad, esta es la entrada de su resi Estoy jugando al ping-pong ¿Qué sientes, Pau? Me siento como un acosador ahora mismo No sé, me pregunto Un poco sentimental Da pena, eh Tío, han abierto la puerta Y vuelo igual, eh Que sí, que sí Tío, me dan, no sé Me dan ganas de volver a este tiempo El cartel este no es un fumo, ¿vale? Ya sé lo que vas a contar Aquí, fuma a todo el mundo Mis padres cuando vinieron para la grabación Eh, se quedaron a dormir aquí Y me acuerdo que un día saliendo Estaba esperando algo Y estamos aquí fuera Mi madre y yo Y mi madre fuma Bueno, ya no Y la tía se saca un cigarro Se lo va a encender Y yo le digo Pero si aquí pone que no puede fumar Madre Y me dice Pero si estamos en la calle ¿Cómo no vamos a poder fumar? Y el que no se puede Mirar el cartel Y me dice Pues yo me lo entiendo Y fuma a todo el mundo Porque aquí estaba todo el mundo Fumando siempre Aquí en estas escaleritas Cuando está nevando O lo que sea O sea, es que Y esas son las escaleritas Que os digo yo Justo, en plan por aquí No sé, si encuentro la foto La pondré por aquí Era joven Está en Facebook, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está en Facebook? Sí Justo aquí atrás Hay un target Y era como el target Al que íbamos a comprar Y el mariano es de ahí Enfrente está la uni Aunque esta no era la uni A la que venía Pau Así era el salón de Pau Y así era su habitación La ventana, la cama Y un escritorio Y aquí un armario Esta era la entrada de la casa, ¿vale? Tenía la cocina Así como americana Muy guay Y luego aquí había un cuarto Aquí otro Aquí otro Y aquí otro Y aquí justo el salón Que os he enseñado Allí un baño Y aquí otro baño Después de como casi ¿Cuánto? ¿Una hora? 40 horas 40 minutos No 40 horas Pero sí 40 minutos de bus A mí la galefacción Me encanta Y cuando más Mejor Y si hace un poco de ruido Eso ya Yo entre el run run Y la galefacción No sé, me está viendo Súper bien respirar Aire fresco Estaba en plan Que me dolía la cabeza Y me estaba dando Como un montón de sueño Me ha venido hablando Con uno de sus hermanos Por FaceTime Y no paraba yo De bostezar Y nada Hemos quedado con Kike Se va a venir a casa Ellos van a estudiar Y yo me voy a poner A terminar el vídeo De mañana domingo Madre mía Un foro bronco O sea, el tamaño de las ruedas A ver Me voy a poner al lado Ya estamos en casa Vamos a recoger un poco Que mirad como tenemos el sofá De anoche No haber doblado la sábana Ni nada Y esta mañana Habernos ido con la frisa Y a preparar ese bendito café Porque Qué sueño, tío O sea, me costaba Hablamos de pasar Por el apartamento 202 Que era donde vivíamos nosotros antes Ya tienen el suelo Lo están reformando No sé si ya lo habíamos dicho Y estaban pintando Estaba la puerta abierta Se veía Queremos intentar mudarnos Bueno, creo que esto ya lo he contado Por el vecino de arriba, tío Porque aunque esta semana Ha sido mucho mejor Que la semana anterior No estamos cómodos En el otro piso Hacíamos lo que no nos daba la gana Y nadie se quejaba, ¿sabes? A veces el vecino de al lado Daba golpes en la pared O sea, tres veces en dos años Este, dos veces en tres semanas Aunque nos daban bastante prestar La mudanza y todo eso No creemos que nos dejen De hecho, a Pau le dijo el otro día Alguien ha aplicado ya Y es en plan ¿Quién va a aplicar si el piso no está? Ni, ¿sabes? Que cuando habló Pau Todavía estaba la moqueta Seguimos haciendo las llaves También nos podemos meter En fin Voy a preparar un café A ordenar esto Y a trabajar Me disponía a sacar las cosas de la bolsa Que hemos cogido dos revistas Que nos han dado Que ya venían en la otra bolsa verde Que yo la he dejado allí al final Porque no me gustaba Luego las chips estas Que creo que ya las he enseñado antes Estos son recetas sanas Unos son unos muffins Y otros son unos cereales Esto es una granola Que yo compraba antes en Costco Está muy buena Es orgánica y lo que quieras Pero lleva bastante azúcar añadido Es el segundo ingrediente Para sabarte una puro está bien Tres barritas de estas Una que nos han dado ellos Y luego otras dos Que nos han ido dando Y que hemos cogido por allí Pero mirad lo que es Es crema Protección 30 Está bien en tres sobrecitos Y me parece que está súper bien Qué sueño, tío Que me han puesto cómodo A ver, mira Ya se ha cambiado de ropa el Pau Me he pasado por ahí Para ponerme Para mirar la ley de ropa ¿Te has puesto cómodo? ¿Para trabajar o para tumbarte en el sofá? ¿Estás cansado, verdad? Yo me voy a quitar las lentillas también Por cierto Últimamente no me pongo las gafas Me pongo las lentillas También es que mis gafas están Tienen un rayajo blanco Que Pau me dijo el otro día Es broma que eso es un rayajo Eso es sucio Y es que veo bastante incómoda Entonces por eso me pongo mal las lentillas Pero de normal a mí me pican mucho Los ojos con las lentillas Mañana seguramente vayamos a mirarme Unas gafas Así que no os perdáis el próximo vlog Porque igual Tengo que hacer nada Estamos aquí trabajando Ahí está El tonto Lelao Y el tonto Cheesecake Han venido a estudiar Y no paran de hablar Y aquí estoy yo Dedicando vuestro video Del domingo Y estamos planeando Ir al cine No sabemos si vamos a ir o no Porque no paran de darle vueltas A la idea Al final vamos a ir a cenar Con Miles Porque no había entradas Para ir al cine Y pues eso Vamos a ir a cenar Y vamos a ir a ver Su nueva casa ¿Vamos a ir en bus o en Uber? Vamos a ir hacia la parada del bus Y dependiendo del tiempo Cogemos uno u otro Vale Pues eso Ahora os veamos en el bus O en el Uber Pues ya estamos en casa Cada uno en su parte del sofá Y nada Son las 12 menos cuarto de la noche Acabamos de llegar Aunque yo no estoy en el Cheslaw Mirad Estoy al lado Estamos cerca Estás para tirarte encima del Cheslaw Pero no Me voy a ir directa a dormir Hemos estado En casa de Miles Que tiene un estudio muy chulo En un edificio de estos En plan todo de cristal rascacielos Muy guay Y nada Hemos estado con ellos Se ha venido Kiki también Hemos estado bastante bien Con la prensa que nos daba Se ha ido de casa Casi en plan de Bueno No hay entrada para el cine Que pereza ir a cenar Es decir Me he ido a cenar a Downtown Que nosotros justo Ya hemos venido de Del oeste De Downtown Pero bueno El caso es que eso Que nos lo hemos pasado muy bien Cerramos así el vlog Rápidamente Así que Me estás sacando la oreja Ah no Me estás moviendo la capa Para Así que nada Que cerramos aquí el vlog Que os mandamos un beso enorme Que los que estéis suscritos Mil millones de gracias Los que no estéis suscritos Suscribidos Dadle like Dejad algún comentario En el que nos encanta leeros Y Que más Que nada Que nos vemos en el siguiente Y os mandamos un beso Enorme Gigante Gigante Adiós Y os mandamos un beso